¡Aplausos! Con cebolla de fuentes Que es, yo creo, lo principal como ingrediente de este plato Además de tener una buena carne picada Nuestro carnicero de confianza nos tiene que hacer una carne excelente picada Porque la vamos a maridar, no la vamos a cocinar con calor Los vinagres de las salsas, como ahora veréis, van a cocinar esta carne Atención, Jorge, ¿quieres decir que nos vamos a comer la carne sin hacer? O sea, cruda Nos gusta el carpaccio, todo el mundo tenemos carpaccio en cabeza, ¿no? Carpaccio, carne muy finita en un plato, crudo, con limón Pues vamos a macerarla con mostazas Vamos a decir que la cebolla de fuentes, nuestra cebolla acaba de... Estamos de enhorabuena, Jorge, ¿no? Sí, estamos de enhorabuena Acaba de obtener la denominación de origen protegida Y ahora mismo ya, aparte de legalmente, va a tener su logotipo de cebolla Creado por Isidro Ferrer Entonces tenemos que estar pendientes en el mercado A que no nos venden una cebolla sin el logotipo de OPE de cebolla de fuentes He traído una seca, de lo que fue esta primavera Y la que se comercializa ahora en tiendas Que es la que está, ahora empieza la recogida de la cebolla de fuentes Y es la fresca, la blanquita Dulce Venga, vamos a cortarla, Jorge, si te parece Sí, vamos a darle... Empezamos cortando la cebolla A la cebollita Venga ¿Qué características tiene la cebolla de fuentes? Pues nos vienen algunas cebollas de Sudamérica Y su característica, sobre todo, es el dulzor Esta cebolla tiene un puntito de picar, o sea, pica en la boca Pero es dulce Y sobre todo, si esto lo estuviésemos haciendo con una cebolla de consumo Con una cebolla normal, seca Seguramente tú y yo estaríamos ahora llorando Porque no tiene esas propiedades Entonces es una semilla muy particular que tienen que cultivar En este caso en 50 hectáreas, alrededor de 50 de fuentes de Ebro Pero sus características organoléctricas Lo que es para el consumo y para la comida es para ensalada Digamos que es la cebolla que nosotros utilizamos para ensalada Jorge, hemos dicho que vamos a utilizar carne de buey, cebolla Pero no hemos continuado con los ingredientes ¿Qué más? Vamos a utilizar un poquito de mostaza Mostazas, hay muchas Diñón, mostaza ancien, mostaza de casis, mostaza de estragón En este caso, todo lo que he dicho son tipos de mostaza Dependiendo si tienen el grano o no tienen el grano de la mostaza En este caso vamos a utilizar una con sus granitos de mostaza Una mostaza ancien, que se llama ¿Qué más? Esto tiene vinagre Esto macera Esto macera Vamos a introducirlo en la cebolla Una cucharadita y listo Salsa Gunsester Salsa Gunsester Todo el mundo la conocemos como Perrins El tabasco también lo conocemos como tabasco Pero es el nombre, la marca Perrins O tabasco es una marca Lo que es importante es que es una salsa con jugos de carne Repelimos el nombre Winchester Winchester Inglesa, salsa inglesa Vale, muy bien Salsa Gunsester, ¿qué más? Cebollita y mostaza Todo bien Todo bien Removidito Vemos que yo lo traigo sobre todo imprescindible Carne fresca, cebollita y yo traigo hielo No podemos cambiar las temperaturas No nos podemos poner a hacer este plato en verano en la cocina Con 40 grados con la carne cruda Para eso siempre os traigo una herramienta muy rápida Vamos a enseñarlo bien porque estamos haciendo aquí la mezcla sobre hielo Un bol lleno de hielo Sí ¿Lo ven en sus cargas? Sí Y yo llevo siempre un termómetro En este caso que es un termómetro láser en cocinas Donde aquí que nos marca Menos 0,8 Menos 0,8 Bueno, a ver, enséñalo para que lo vean en sus casas Es un termómetro láser Es un termómetro láser que te dice la temperatura sin tocar Exactamente Entonces lo que yo siempre quiero es que esto me mantenga nuestro frío Bien, ahora ya vamos a trabajar nuestra carne de buey rojiza No es vaca Si fuese vaca no tendría este color tan rojizo ¿Vale? A la hora de degustarla, a la hora de... en boca Tampoco va a ser tan fuerte como una carne de vaca 48 meses de vida Y es una ternera que cuando ha nacido la han castrado La acabas de salar bien saladita Sí La hemos salado bien saladita La hemos salpimentado Por el otro lado la cebolla está sacando todos sus jugos Con esa mostaza y ese perrins Y nosotros aquí lo que vamos a hacer es trabajar Aquí lo mismo, asépticamente, con las manos bien lavaditas Se corta, se pica Pero lo suyo y lo ideal es mezclar toda la pimienta y toda la sal Para acabar otra vez en la cebolla Este plato lo que sí, y ahora vamos a ver la diferencia Necesita un reposo Necesita acabar de cocinarse con estas mostazas Y este perrins en la nevera En torno a los 20-25 minutos O sea Jorge, que lo que estamos haciendo ahora es mezclarlo todo bien mezcladito Luego hay que dejarlo en la nevera Nos falta el último paso Vale, ¿cuál es el último paso? El último ingrediente Dos Dos, hay que tener dos Alcaparras Ah, alcaparras, bien Podríamos picarlas tal o la textura si nos gustan enteras En este caso las hemos traído picaditas Y un huevecito Vale Pero solo queremos la yema En este caso estos huevos se alimentan exclusivamente de maíz y soja Son unos huevos del campo aragonés Magnífico pueblo Nuez de Ebro Y es un pueblo a 20 kilómetros de aquí Donde tiene una granja a los carrizos con unos huevos fantásticos Eso necesitamos la yema La yema Y ahora sí que tenemos todos nuestros ingredientes Ahora sí que tenemos nuestro stick tartar Y aquí ya va el gusto del consumidor Si te gusta más la mostaza, más el perrins, más la sal, menos la pimienta Y esto es que trabajar, trabajar, trabajar Y vamos a ver la diferencia, si te parece Que es lo importante No le vamos a dar calor ¿Y cómo nos queda una vez macerado? Esto lo hemos hecho hace un ratito, 20 minutos Y ha cambiado, ¿verdad? Cambia de color sustancialmente, sí Nos lo comemos así Muy bien ¿Vale? Hacemos un emplatado rápido ¿20 minutos es suficiente? 20 minutos en la nevera es suficiente Consumo inmediato Sí Nada de tener esto en la nevera y al día siguiente querérnoslo comer Dejarlo otro día y al día siguiente... No Consumo inmediato Es todo fresco y tiene que ser rápido Y es carne cruda, ¿eh? Es un plato de verano y para casa La yema de huevo, nosotros en restauración la tenemos muy prohibida A la hora de consumirla en crudo Utilizaríamos una hueva que estaría pasteurizada Un huevo pasteurizado En este caso, para casas, sin ningún problema Si tenemos control del huevo Sabemos que viene de una granja ¿Hacemos un emplatado rápido? Sí Venga, un emplatado rápido Un platito de cristal Ya sabéis que a mí esto de los moldes me ayudan mucho y me gustan Venga Tú me vas a ayudar, Ana Manu Yo te lo acerco No sé si va a ser más fácil o no, pero así Ahora, tenemos en la izquierda Sí Mía, una cestita Porque aquí, ¿qué nos falta? Aquí nos falta la textura Nos falta el pan A partir de aquí, ¿quién nos gusta? Una chapata Una baguette Pan tostado Pan bimbo Tostadas Grissinis El pan este larguito que tienen los italianos Los grissinis Eso ya Al gusto de consumir Al gusto, exactamente Pero, indudablemente, esto hay que comerlo con pan Si no tenemos pan, podríamos tener unos grissinis que nos decorasen un poco el plato Podríamos ponerle Qué bonito Unas tostaditas Y con cuánto gusto siempre Jorge Alarcón Y el último detalle Un poquito Un poco de zanahorias Y tomatito Un tomatito por la mitad Sí, fíjense Voy a enseñarlo porque Fíjense qué plato más rápido Oye, y qué pinta tiene De hecho, sí que le puedes dar una tostadita ¿Quién lo quiere probar? ¿Quién lo quiere probar por aquí? No lo veo Venga ¿Se atreve con el stick tartar? Le pongo Mire Esto va a ser A ver, claro que sí Luego Lo va a quitar de la mano Una tostadita A ver De carne ¿Quiere una tostadita? Toma, Jorge Te dejo aquí el plato para que lo vayas repartiendo tú mismo Venga Muchas gracias, Jorge Bueno, nos vemos enseguida Sí Bueno Mientras disfrutan aquí Es nuestro público con este stick tartar